Me hizo acordar hace un rato mi amigo Rav Noam Rot de Jabá de Yerushalayim una historia de un Hasid, de un Hasid, un hombre sencillo, que quería hacer el bien, que quería acercarse a Shem, que quería vivir del mejor modo hábil de atraer Geulá, de atraer redención a este mundo. Y él sabía que de las experiencias espirituales más importantes a las que un hombre puede aspirar en este mundo, es recibir la revelación del profeta Elías, de Eliyahu Anabí. Nuestro Hasid dedicaba su vida con todo el esfuerzo posible a ser de verdad un hombre sagrado, un hombre merecedor de milagros y de atraer milagros al mundo. Y cada poco tiempo insistía a su Rebe para que le explicara qué podía hacer él para recibir y merecer la revelación de Eliyahu. Un día, su Rebe se aburrió, de alguna manera, un día, su Rebe decidió responderle. Y entonces le dijo, mira, te voy a explicar lo que vas a hacer para recibir la visita de Eliyahu Anabí. Le dijo, mañana es viernes, le dijo, víspera de Shabbat. Ve a un supermercado, ve al mercado, haz una buena compra de frutas, verduras, carnes, pescados, alimentos. Y entonces, ve allá, al extremo sur de la ciudad, y te vas a encontrar justo donde termina la ciudad, aislada, una casita pequeña. Lleva toda tu compra de supermercado a esa casa, a quienes la habitan, y te vas a encontrar con la revelación de Eliyahu Anabí. El hombre no cabía en sí de alegría, y decidió, por supuesto, de inmediato, cumplir con las instrucciones de su Rebe. De modo que salió al mercado y compró sin pensar en los precios, sin en absoluto preocuparse por cuánto dinero se le iba, y ahora procuró comprar de lo mejor, las mejores comidas, los mejores alimentos para esta familia. ¡Hagzamea! Tomó toda su compra, se dirigió a los confines de la ciudad, al extremo sur, y allí vio la casita, se paró frente a la puerta de la casa, con toda su enorme compra de mercado, golpeó la puerta, y cuando se abrió, vio una señora, una señora que se veía agotada, con cuatro, cinco, seis niños, que todos se veían muy delgaditos y muy tristes, y llorosos. Y el hombre trajo y entró con su compra de mercado a esa casa, y todos se pusieron increíblemente contentos, y empezaron a agradecerle de todos los modos, y cantaron y rieron. El hombre, entre tanto, daba vueltas por la casa y buscaba a Eliabu Anabí, buscaba al profeta Elías, su Rebe le dijo que está por ahí, entró a un cuarto, entró al otro cuarto, caminó por el salón de la casita, pequeñita, luego salió de la casa, dio una vuelta, alrededor no se encontró con Eliabu Anabí. El domingo, fue nuevamente a visitar a su Rebe, y le dijo, Rebe, Rebe, ¿qué pasó? Hice todo lo que me dijiste, y no me encontré con la revelación de Eliabu Anabí hacia mí. El Rebe le dijo, te voy a dar una segunda oportunidad, el viernes próximo, vuelve a ser lo mismo. Ve y haz una preciosa compra de mercado, como para una familia entera, y ve otra vez a esa casa. Llévales la compra. Y entonces, vas a tener tu revelación de Eliabu Anabí. El hombre tiene fe en Hashem, tiene certeza, y tiene confianza plena en su Rebe. Ante la instrucción renovada, la decepción se esfuma. Ahora tenemos algo para hacer, y voy a recibir, por fin, la tan anhelada revelación de Eliabu Anabí. Pasan los días, el viernes por la mañana, otra vez, el hombre se carga con una compra de mercado aún más abundante y preciosa que la anterior, y va cansadamente arrastrando sus paquetes hasta la casita en el confín de la ciudad. El padre se para en la puerta de la casa afuera y escucha. Y escucha niños que lloran. Escucha un niño que dice, mamá, mamá, tengo hambre, me muero de hambre, no puedo más. Y otra niña que llora parecido, y se siente todo muy angustiante y triste en la casa. Y entonces escucha a la mamá, que responde con extrema dulzura a sus niños. Les dice, no se preocupen, tengan emuná, tengan fe, y seguro que igual que la semana pasada, de vuelta a Hashem que nos quiere mucho, nos va a enviar a Eliabu Anabí con todo lo que necesitamos para comer bien en Shabbat y los días de la semana que empieza atrás. Hashem que nos quiere, nos va a mandar de vuelta, hoy también, ya van a ver, a Eliabu Anabí. Y entonces el Hasid comprendió. El Hasid comprendió los secretos de la Kabbalah que explican de qué manera se concatenan los mundos, de qué manera cada mundo, cada quien de nosotros somos un mundo, recibimos vida y sustento de los mundos superiores a nosotros, interiores a nosotros, y alimentamos y sustentamos a los mundos que nos siguen, a los mundos exteriores a nosotros, a los mundos más abajo. y en la medida en que hacemos una cosa, nos sucede la otra. Porque el modo de recibir una revelación de Eliabu Anabí es constituirte tú en la revelación de Eliabu Anabí para alguien más. El modo de recibir revelación de divinidad es que tus acciones sean revelación de divinidad. La vía segura para adquirir sabiduría recta es tomar lo que tú sabes y no hay quien no sepa nada que sea bueno y útil. Tomar lo que tú sabes y hacerlo útil y bueno para alguien más. El modo de estar sanos es dar salud. Y el modo de estar libres ahora al borde de Pesaj en que vamos a salir de Mitzrayim pero no para ser libres sino para caminar rumbo a la libertad. Precisamos este secreto y sobre todo este año que la libertad viene por vía de que estamos todos encerrados atrapados en las consecuencias de una ola de pánico que muy poco tiene que ver con ninguna epidemia de raíz física sino que es una ola de pánico. Sobre todo ahora tenemos que saber que la vía segura para llegar a ser libres es prodigar libertad es abrir los ojos a los demás es despertar más y más a la posibilidad. Así así es como se hace así es como nos toca hacerlo con ayuda de Hashem este Pesaj y todos los días quieres abundancia prodiga de lo que tienes quieres libertad bríndala quieres amor dalo en derredor con la mayor generosidad queridos amigos entramos en lo que desde afuera se ve como el Pesaj más raro de nuestras vidas y sin embargo acaso sea el Pesaj más recto que nos ha tocado hasta ahora porque cuando salimos de Mitzrayim el 80% del pueblo no salió tuvo miedo porque salir a la libertad no es como a veces nos hacen errar en creer un fenómeno de masas de naciones de colectivos salir a la libertad es una experiencia absolutamente individual y personal al otro lado de la cual nos podemos encontrar con que ahora sí desde la libertad verdadera somos capaces de fundirnos en uno y ahí es donde la libertad y el amor se convierten en sinónimos Jaberim queridos queridos amigos estamos ante desafíos maravillosos todos y cada quien es elección de mi amor seguir conduciéndonos juntos por el camino sagrado cada vez más sorprendente gracias a las circunstancias que se pone a nosotros en la nueva era de la comunidad de Torah usemos Pesach para eso encontremos nuestras Pesach nuevos distintos mejores mucho más próximos de modo transparente a ser artífices de la Geula completa gracias mi brajá para todos Pesach Keshach kajer chame 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 Gracias.